La metodología de trabajo de este estudio bebe mucho, por ejemplo, de la metodología de trabajo que teníamos en el Royal College of Art de Londres, cuando Alberto y yo hicimos ahí el máster. Y es que allí tú no tenías... Tú tenías una clase, pero tenías una mesa en tu clase, que era tu mesa durante todo el año, donde los profesores venían y los profesores tenían charlas contigo y se generaban unos cocoons, unos universos muy interesantes. La idea de lo que nos encontramos en este espacio cuando entramos es que había una casa en el espacio de trabajo. Claro, esa casa tenía una cocina, esa casa tenía unas habitaciones, esa casa tenía tal... Eso fue un tesoro que nos encontramos que decidimos... Hostia, vamos a potenciarlo. Cocinábamos cuando éramos dos, cocinábamos cuando éramos veinte, cocinábamos cuando éramos cuarenta y cuando éramos sesenta decidimos que ya no podíamos perder más tiempo nosotros cocinando porque eran un verdadero estrés y entonces decidimos contratar a una persona que se encargaba de toda esa gestión y esa logística. Pero realmente de eso queda... Hay mucho que todavía se mantiene, muchísimo. Y la idea que decíamos de que el cliente viene, se quita la corbata, se sienta a la mesa como una más... Esa falta de protocolo... ¿Sabes? Aquí ese concepto de naturalidad existe y eso se mantiene tal cual.